Los Pones Hoy siento ganas de volar, estar en tus brazos Hoy siento ganas de gritar, cuánto te amo Hoy quiero estar junto a ti, y darte un beso A mil kilómetros de ti, me estoy sintiendo Hay veces que quiero llorar, y me contengo Saber que aún piensas en mí, me haría tan feliz Pero la triste realidad, estoy sufriendo A mil kilómetros de ti, yo más te quiero Las plantas del jardín, van floreciendo así Y preguntan por ti Sienten igual que yo, la falta de tu amor Para seguir viviendo Esta distancia actual, me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así Y no quiero perderte a ti Te necesito junto a mí Esta distancia actual, me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así No me arrescindo a vivir sin ti Sigo esperándote aquí Sigo esperándote aquí Las plantas del jardín, van floreciendo así Y preguntan por ti Sienten igual que yo, la falta de tu amor Para seguir viviendo Esta distancia actual, me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así Lo que es sentirme amor así Y no quiero perderte a ti Te necesito junto a mí Esta distancia actual, me ha hecho comprender Lo que es sentirme amor así No me arrescindo a vivir sin ti Sigo esperándote aquí No me arrescindo a vivir sin ti Sigo esperándote aquí Sigo esperándote aquí